... precisamente la reunión entre el municipio de Juárez, incluyente al teniente coronel Julián Leizaola, con los principales directivos de los diferentes medios de comunicación para poder establecer el protocolo que nos ayude a poder minimizar hasta donde sea posible cualquier evento que pueda suceder en contra de algo que yo creo que debe ser sagrado, respetar los derechos de todos y cada uno de los comunicadores, hacer su trabajo con seguridad, con tranquilidad y estrictamente apegado a los derechos humanos. En coordinación, que se propongan, se haga una lluvia de ideas y busquemos que todas las aristas se vayan moldeando para que sea un protocolo que verdaderamente sea práctico, efectivo y sobre todo que dé resultados.